musica Ay papá Es como empezamos con la comidita pero el más delicioso Choyes cierra la puerta para que no entre el aire para que no me aprié mucho Cierra el bueno de hacer muchos días ok ya estamos aquí arriba del caballo estamos listos para arrancar miren más donde lo bonito de donde estamos ahorita y estos son los paisajes que tenemos por acá y así es como lo hacemos estamos un poquito perdidos pero vamos bien saludita un tequilita y aquí andamos en la cabalgata dando la vuelta todos aquí y a todos echando tequilita y tu tequila para que salga para que salga después van a decir que no tomas y 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 aquí andamos Echando la vuelta En esta cabalgata Y con este bonito caballo Ahí vienen los de atrás Y acá los de enfrente Unos paisajes preciosos Para andar acá en caballo La mera verdad Para todos los que tienen una oportunidad De andar en caballo A ver pollo como andamos A ver Al puro chingadazo ¿Mando o qué show? Puro escuerta Puro escuerta 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 Para los que no saben Escuerta Puerta Puro escuerta Puro escuerta A ver Vamos en las cabalgatas De los salvajes Patrocinado por Autos Selectos Arandas Un saludo Tío Héctor López Que está en Minnesota Muchísimas gracias Aquí mando un saludo A toda la gente de Arandas Dejale 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 Ahí estamos Listo y preparado Aja Como nos lo estamos pasando por acá Qué show De poca madre Mal no dice Mira este paisaje Qué más queremos Aquí asustados en los caballos Vamos a ver A ver A ver A ver Qué onda Qué onda Qué onda A ver A ver A ver Dos del otro Grande Como andamos ¿Alguien? ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ahí, cabrón! ¡No, bueno! ¿Estás bien? ¡Esperate, gordo! ¡Esperate, gordo! ¡No te muevas! ¡Esperate, gordo! ¡No te muevas! Aquí vamos llegando las cabalgatas Las pasamos al 100% ¿Y sabes quién nos invitó, Frankie? ¿Quién? Y con un sol ¡Eso! ¡Salta la manita como yo voy a buscar! Aunque no me dé sol Pero es con un sol Muy buena cabalgata Gracias al pollo y a todos los amigos Arandenses A Beto aquí que nos prestó Y nos obsequió el lugar Beto, por favor Un saludo aquí al comité Saludos para el comité Saludos para el comité Saludos para el comité Saludos para el comité